Bienvenidos a la hermosa ciudad de Iquitos, también conocida como la capital de la Amazonía peruana. Si no saben qué hacer en su primer día, aquí les dejo todas las fijas. Como Iquitos es una ciudad sin conexión terrestre en el Perú, las únicas maneras de llegar son por aire o por río. Nosotros fuimos de la manera más rápida y más fácil, que es tomando un vuelo de Lima a Iquitos. Me costó 43 dólares ida y vuelta y se demoró una hora y media. Ojo que fue con una aerolínea Low Coast que solamente te permite llevar un bolso de mano. Si quieren saber mi experiencia en esta aerolínea, aquí arriba en el lado derecho les dejo el link del video. La forma de transportarse en Iquitos es en mototaxi, así que tomamos uno desde el aeropuerto que nos llevó por 15 soles hasta nuestro hotel. Bienvenidos al hotel El Dorado Classic. Este hotel se encuentra ubicado a pocos metros de la plaza de armas. Lo que me gustó es que tiene una piscina para disfrutar en familia, pero más adelante se los voy a mostrar mejor. Aquí van a poder encontrar habitaciones desde los 160 soles. Esta habitación doble cuenta con aire acondicionado, televisor e incluso una mesita que te puede servir para trabajar. Viajeros, bienvenidos a Iquitos a este primer día. Ahorita estoy en el hotel El Dorado justo tomando desayuno y ahorita se los voy a mostrar. El hotel incluye desayuno y también tiene restaurantes si es que quieren almorzar ahí mismo. Con este calorcito de la selva, imposible no meterse a la piscina. Aquí puedes disfrutar de un lindo momento en familia o tomarte unos traguitos. Hoy día vamos a hacer un city tour, así que vamos a estar por la plaza de armas y otros lugares que pueden conocer en un día. La plaza de armas de Iquitos, también conocida como la plaza del comercio, es el espacio urbano más antiguo e importante de la ciudad de Iquitos, desde su establecimiento en 1764. A sólo unas cuadras está el bulevar de Iquitos. Ahí van a poder encontrar una asociación de artesanos llamada Anaconda. Aquí van a poder encontrar todo para los recuerdos. Yo me compré ahí un imán que me costó cuatro soles, pero de verdad aquí pueden encontrar todo, todo lo que se imaginen. Está bastante bonito de los recuerdos de Iquitos. Aquí hay que esconder la billetera porque da ganas de comprarse todo. Amigos, no los quiero enamorar, pero miren esta belleza de vista. Qué hermoso es la selva peruana. Miren, estamos aquí en el bulevar. Aquí pueden venir a pasear, tomarse algo, hay restaurantes y aquí mismo tienen esta hermosa vista. Bienvenidos al Museo del Barco Histórico Ayapua, Iquitos. Este museo se encuentra ubicado a orillas del río Itaya y al pie de la plaza Ramón Castilla. El precio es de 10 soles por persona y los niños menores de 5 años no pagan. Ya estamos en el barco museo. Miren, si ahí quieren también hacer su pose de titán y lo pueden hacer aquí en Iquitos. Están bastante lindo todo. Tienen que venir sí o sí. Tururu, 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 tururu. Si viajan con niños les recomiendo visitar este museo, ellos se van a divertir un montón porque van a poder interactuar y conocer cómo es un barco por dentro. Dicen que esto es cuando uno hace el ritual de la ayahuasca, tiene diferentes tipos de visiones y estas esculturas representan los que uno reconoce al hacer el ritual de la ayahuasca. ¡Estoy malogrando mi explicación! Estas son estatuas y las estatuas representan las visiones que uno tiene al hacer el ritual de la ayahuasca. La estatua del medio es el chamán o el guía que te ayuda en el ritual de la ayahuasca. El resto son las visiones que uno va teniendo a través de su ritual. Todo está lleno de colores, de figuras, de animales mezclados con otros animales o con personas. En el museo pueden encontrar información de cómo fue la época del caucho, los primeros barcos a vapor, la historia de la ciudad de Iquitos, etc. Del árbol antiguo significa que las empresas necesitaban mucha mano de obra para explotar los árboles dispersos en el bosque. Algunos varones del caucho, como Luis Morey y Fitzcarral, eran conocidos por su trato justo y equitativo a los pueblos indígenas que trabajaban en paz junto a ellos. Desafortunadamente, otros varones del caucho explotaron a los indios y tuvo efectos negativos significativos en los grupos indígenas. Lamentablemente, esta actividad pujante fue realizada a costa de la vida de 50.000 indígenas, quienes murieron producto de los abusos de sus empleadores. Cuando fuimos, no había guía, pero les recomiendo leer los textos para que se puedan enterar un poquito más sobre la historia de Iquitos. En la primera cubierta van a encontrar la sala de máquinas y la sala principal de exposición, donde nos van a contar toda la historia de este barco. Aquí se acabó el Museo Barco, ha estado bastante interesante, así que sí les recomiendo que lo visiten cuando estén aquí en Iquitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y llegó el momento de conocer el restaurante más famoso de Iquitos, llamado Al Frío y Al Fuego. Si quieren saber mi experiencia, no se pierdan el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!